Te espero en la pampita donde tu me juraste amor Como estarás del y que vamos a ir ahí Te acuerdas de las noches llenas del sueño embriagador Cuando tu me juraste que tu vida era para mi Porque vamos a sufrir si tenemos corazón Si besar es vivir otra vez esa ilusión Porque vamos a sufrir si tenemos corazón Si besar es vivir otra vez esa ilusión Escuchemos esa voz que nos llama con placer Se camina sin temor con su gracia de mujer Escuchemos esa voz que nos llama con placer Se camina sin temor con su gracia de mujer Te acuerdas de las horas llenas del sueño embriagador Cuando tu me juraste que tu vida era para mi Porque vamos a sufrir si tenemos corazón Si besar es vivir otra vez esa ilusión Si camina sin temor con su gracia de mujer Y bueno, ya que vamos a sufrir si tenemos corazón Cuando tu me juraste que tu vida era para mi